Vino a estudiar al Liceo Técnico Profesional Radio 24 Vino a estudiar al Liceo Técnico Profesional Radio 24, ya que tiene varias especialidades. Yo estoy en Gastronomía, soy interna, descubrí el Liceo por redes sociales y vine a estudiar aquí, ya que me facilitaron internado. Y si pudiera escribir el internado en una palabra, sería bacán, la verdad, porque pude socializar, compartir harto con mis compañeras y así salimos un poco del entorno de clases, salimos a caminar. El Liceo Técnico Profesional Radio 24 fue fundado en el año 1990 por Humberto Cárdenas Gómez y un grupo de exiliados chilenos en Suiza. Y en el año 1988, el sueño se hizo realidad. Cuando Roger Chavinsky adquirió una parcela de 54 hectáreas en el sector El Yoyi para construir lo que sería actualmente el Liceo Técnico Profesional Radio 24, ubicado en la comuna de Payaco, región de Los Ríos. Mi nombre es Jaime Reyes, médico veterinario de profesión y profesor de la especialidad agropecuaria, que tiene una mención pecuaria y además una certificación en inseminación artificial. Lo bueno de esta especialidad es que tenemos un predio de 54 hectáreas y muchas empresas aledañas que sirven de prácticas diarias, semanales y también de verano para los estudiantes que les interese la especialidad. Por lo tanto, invito a todos los estudiantes a que se interesen y vengan a estudiar esta linda especialidad y se unan al mundo agropecuario para generar un mundo más sustentable y también enriquecer la producción animal. Mi nombre es Diana Andrés Alcopera, soy profesor de gastronomía acá en el establecimiento. Estamos trabajando hoy en día en formar un proyecto que vaya en pos de rescatar y poner en primera línea nuestra gastronomía regional, innovando y trabajando en conjunto con empresas y proveedores y productores, pequeños emprendedores de acá del territorio, ya que acá, te cuento, en el establecimiento tenemos el internado y acá llegan alumnos y alumnas de distintas comunas de la región de Los Lagos y Los Ríos. Así es que te invito a que vengan a trabajar y a estudiar con nosotros para formarte y capacitarte de la mejor manera y puedas estar en uno de los establecimientos líderes de gastronomía acá en la región. Soy Díver Asenjo, ingeniero en maquinaria, vehículo automotriz y sistema electrónico. Soy docente del área técnica de mecánica automotriz del Liceo Técnico Profesional Radio 24. Cuando los chicos o los jóvenes acá salen de mecánica automotriz, lo que espero es que ellos tengan habilidades técnicas, sepan mantener, reparar, diagnosticar un vehículo automotriz. Y les quiero contar, cierto, la buena noticia de que nos ganamos un proyecto de implementación del taller y eso nos va a permitir poder fortalecer, cierto, las clases teóricas prácticas. Mi nombre es Evania Jaramillo Cadagán, directora del Liceo Técnico Profesional Radio 24. Impartimos las especialidades de mecánica automotriz, gastronomía y agropecuaria, con profesores muy bien formados en las tres especialidades. Contamos con buses de acercamiento diario al establecimiento de nuestra comuna, como Espaillaco, Los Lagos y Futrono, pero también tenemos como valor agregado tener residencia estudiantil. Residencia que alberga niños especialmente de la región de Los Lagos, específicamente de comunas como Calduco, Maullín, Puerto Montt, San Juan de la Costa, que deciden estudiar con nosotros por un tema, una trayectoria familiar también, de que toda su familia ha estudiado acá en este colegio. Niños que encuentran en este establecimiento educacional un lugar muy acogedor, familiar, donde los funcionarios tienen un sello muy especial, que es el tema de formar a nuestros estudiantes de manera valórica. Quedan invitados a padres apoderados, jóvenes, a conocer este proyecto educativo y a estudiar con nosotros. Postula en primera prioridad al Liceo Técnico Profesional Radio 24 en SistemaDeAdmisiónEscolar.cl